Música Axel, ¿cómo te va? Nuevamente bienvenido. Y me imagino que muy contento, ¿no? Bueno, sí, muy contento. Gracias a ustedes por invitarme y sí, disfrutando de este lindo momento. Bueno, ¿qué estabas haciendo? La clásica pregunta. ¿Qué estabas haciendo cuando te dijeron vas a estar? Y en ese momento estaba estudiando por un parcial, porque rendía... Lo reímos porque nosotros ya lo sabíamos, pero bueno, que la gente se entere. Bueno, y estaba preparando, se me había retrasado un poco el estudio por la pretemporada, los dobles turnos, entonces tenía que rematar el último día en que rendía lo que me faltaba de estudiar. Y bueno, llegó esa tarde la notificación, se enteró mi familia, mi mamá y mi hermana, y vinieron al cuarto donde yo estaba para saludarme y bueno, entre abrazo y risa y un poco de emociones de parte de ella, nos re hicimos una linda noticia. Bueno, te descolocó un poco, me parece, no nos hiciste tan concentrado, ¿no? Fue duro, porque una de las cosas más lindas que tiene esto es el saludo de un montón de familiares, de amigos, y aunque no lo creas, puse el celular donde estaba, en el modo avión, cancelé todos los mensajes y rendí a la tarde, que creo que fue una de las cosas más duras, porque en realidad, te decía, lo más lindo es poder comunicarse con quizás gente que hace un montón que no hablás, que se acuerda de uno, y lo pospuse un poco, así que estuve hasta la noche respondiéndome el mensaje. Creíble, y fui a rendir. Fui a rendir y aprobé. La cabeza quedó un poco... Sí, 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 aprobé. Sí, sí, aprobé, aprobé. Axel, ¿qué fue más difícil, digo, esa espera? Porque ya hace un tiempo que se había dado a conocer la lista, se sabía que eras uno de los arqueros que estaba por ahí en consideración. Digo, ¿qué fue más difícil para vos en todo ese tiempo, de esperar la confirmación, de saber si ibas a estar? Acá estuviste de vacaciones con Atlético, empezaste ahora también la pertemporada, eso también me imagino que no hubiera sido para nada fácil llevarla. Sí, yo siempre dije que quizás dentro de la lista de 35 jugadores no me veía, era algo en lo que no pensaba, y eso sí me sorprendió muchísimo, estar dentro de un grupo así, con los nombres que se mencionaban, para mí fue un orgullo increíble. Pero creo que lo que más me costó fue lo que venía, donde quizás me veía con chance por una cuestión obvia, de un montón de cosas que se fueron dando, y porque éramos todos chicos más o menos de la misma edad, sacando Rulli. Y creo que ahí fue donde mayor ansiedad tuve, donde quizás no me desesperé, pero sí lo viví distinto, porque quizás se tardó y se retrasó un poco la notificación, se dio en un momento una parte de la lista, y además... Claro, porque primero salieron nueve, y después... Bueno, después fuiste vos, el décimo. Claro, el décimo, y eso quizás, esos días de los nueve, hasta que me nombraron a mí, quizás sí, quería que se decida, no importaba si era para estar dentro o para estar fuera, pero sí para tener las cosas claras y saber lo que iba a ser mi año, en prepararme, en tratar de fijar la cabeza en lo que va a ser, como te decía, el resto de mi temporada. Esperabas tantas buenas noticias en tan poco tiempo, y encima en un contexto por ahí que no fue el mejor, porque Atlético no cumplió las expectativas como club, como institución en cuanto a lo que fue el campeonato en sí, pero bueno, te toca esto, la dirigencia dice que sos el jugador más vendible que tiene, más allá de lo que va a pasar, digo, todo esto que te está pasando en poco tiempo. Sí, sí, fue muy rápido, pero sí que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, quizás se dio todo ahora, en un par de meses nomás, la oportunidad de jugar en Atlético, de poder lograr una continuidad de partidos, pero uno en este puesto, en el que me toca participar a mí, sabe que las cosas son así, de un momento para otro el técnico se decide por uno, o por una lesión, o por una expulsión, y tiene que responder a la altura de las circunstancias. En ese caso, soy agradecido al club, que me brindó la oportunidad de poder jugar, y al técnico que me dio esa confianza, y me respetó, y me bancó, por decirlo de alguna manera, en el arco, que no es para nada fácil, y es una decisión que yo agradezco mucho, y que creo que sin duda fue un pilar fundamental para todo lo que se vino después, esta citación, la integración al grupo final, que son cosas lindas, pero creo que es un desencadenamiento de esa continuidad que logré en el club. Axel, ¿tuviste comunicación desde el juego hasta aquí con alguien de AFA, con alguien del cuerpo técnico del Tata Martino? Sí, no tuve todavía con el cuerpo técnico, sí sé que se comunicaron con el técnico de Atlético, con el Chocho, él me ha comentado que tuvo comunicación con ellos, y que han intercambiado algunas palabras, y algunas referencias mías. Y por un lado de lo que es el tema de AFA, y de todo lo que es la organización, sí he hablado con Omar Souto, que es una persona que le guardo muchísimo aprecio, porque cuando yo llegué al pre de AFA desde muy chico, él, a todos los chicos del interior, nos apoyó muchísimo, y nos bancó un montón de cosas que, al ser tan jóvenes, y estar dentro de un mundo nuevo y tan grande, nos apoyamos muchísimo en él. Y también estoy viendo el tema de hacer lo más rápido posible la visa, porque hay una mini gira que se viene por Miami, y tengo que tenerla, la iba a hacer justo en este receso, después seguí entrenando, arrancó la pretemporada, no la pude hacer, y bueno, voy a tener que apurar los trámites para poder hacerla rápido. Y con esto, bueno, ahora se viene el problema de la convocatoria, ¿no? Hay muchas complicaciones negativas, algunos equipos que decidieron no ceder a sus jugadores, con estos 10 que por lo menos están confirmados, veremos si se da alguna baja más. ¿Ya tuviste oportunidad de jugar con alguno? No sé, se me ocurre con Mamán, en alguna selección, o con alguno más de estos chicos que están convocados. Con pocos. Vos mencionabas el caso de Augusto, con él sí, tengo una buena relación, fuimos compañeros en todo el proceso del Sub-17, y en algunos torneos del Sub-20 también. Es un chico que yo le guardo mucho a precio, que tiene una historia increíble de vida, y bueno, como jugador y como futbolista está todo dicho lo que demuestra en la cancha, y lo que fue su último pase al León. Hemos concentrado juntos y tenemos buena relación, así que, bueno, con él es uno de los pocos que tenga una relación cercana. Axel, ¿tiene un significado especial que el entrenador sea el Tata Martino, digo, el entrenador del seleccionado mayor argentino el que va a estar al frente de ustedes en los próximos Juegos Olímpicos? Personalmente, creo que sí. Para mí es una motivación especial el hecho de que sea él, y estar tan cerca de lo que es una selección mayor, y respetando un proceso, como me parece que se viene haciendo, que aparte creo que es sumamente positivo, desde que está él, se ha llegado a dos finales, que no es poca cosa, al margen de lo que fue el resultado final. Es para mí un condimento especial, es una motivación extra, y es ese plus que tenemos que sacar, más allá de representar a Argentina en un Sub-23, Argentina encima con todo lo que se implica en este último tiempo, y lo que significa para los Juegos Olímpicos una selección que en muy poco tiempo ha logrado dos títulos, que no es poca cosa. Bueno, y eso va también a correr, como lo decías, una presión y una tensión de parte de todo el país, este país tan futbolero, y sobre todo que no se ha podido ganar en las últimas competiciones, siempre ahí en la final, pero se sabe desde lo que se juega que se quiere ganar, y acá que si no, eso es el primero, parece que no vale. Eso también me imagino que en ustedes va a correr y va a tener por ahí, no sé si presión, pero a la hora de salir a jugar sabiendo que es Argentina y que lo van a tener que representar de la mejor manera, ¿no? Sí, más allá de que, como decía antes, la obligación siendo argentino y representando a lo que es la selección nacional, siempre está. Es una presión que es muy difícil de no notar, pero creo que tenemos que ser conscientes de lo bueno que se ha logrado en estos últimos años con la selección mayor y tomarlo como un espejo de cómo se hacen las cosas con un gran grupo de jugadores, con una selección que viene logrando mucho, aunque no figure en lo más alto del título, pero sí llegar a la cima y a la final es muy difícil y quizás muchas veces no lo valoramos. Creo que nosotros, como digo, tenemos que verlo como un espejo, como un ejemplo a seguir para poder mantener a la selección nacional en los primeros planos. Bueno, Diego, te preguntaba por los llamados del mundo de AFA y los llamados personales, lo que hace compañeros, excompañeros, ¿quién te sorprendió por ahí de todo lo que me imagino habrás recibido? Y un montón de gente. Sí, la verdad, si menciono alguno voy a ser injusto con otros, pero de todos, excompañeros que han pasado por el club, jugadores y compañeros míos de inferiores, con los cuales tuve una buenísima relación y se acuerdan de uno seguidamente, más allá de esto de la selección. Entonces, uno se siente muy agradecido y se siente también muy bancado por un montón de personas que hacen el esfuerzo y se ponen contentos por una notificación de estas. Entonces, se alegra la gente, se alegra uno también por ellos y creo que Atlético también le sienta bien esta situación porque es una forma de reconocer el buen trabajo que se viene haciendo en inferiores y creo que nos gratifica a todos. Sobre todo con los arqueros, Axel, porque Atlético en los últimos años se ha caracterizado siempre por sacar buenos arqueros. Y se lo ha instaurado en el país, ¿no? Sí, sí, sí. Como un equipo formador de arqueros, por lo que ha trascendido. Te quería meter en el tema de los Juegos Olímpicos. Tomás conciencia de lo que es un Juego Olímpico porque no es un torneo más. Vos has estado en AFA y en las selecciones argentinas, juveniles, pero tomás conciencia de lo que es un Juego Olímpico y de lo que se va a poner en esos 15 días en Río. Bueno, de eso hablaba con mi familia y del futbolista en un Juego Olímpico. Creo que quizás el jugador de fútbol muchas veces no dimensiona lo que se vive en un Juego Olímpico y lo que representa para otros atletas. Quizás para un futbolista, al ser Sub-23 y quizás siendo un torneo que queda en un segundo plano, habiendo tantas competencias internacionales de la selección, no lo valora como verdaderamente es y por lo que verdaderamente es. Como deportista mismo. Obviamente. Creo que nosotros tenemos que interiorizarnos en el torneo, tomar conciencia de lo que vamos a vivir, que es algo que para mí representa una primera plana a nivel mundial y creo que tenemos que tomarlo con la seriedad que representa. Es que para las otras disciplinas es el torneo número uno. Sí, son todas. A ver, sin ir más lejos, escuchándolo a Manu estos días, dice que lo que más lo gratifica a él y el mayor orgullo que tuvo fue una medalla olímpica con la selección. Entonces uno escucha a tipos como él, de su nombre, de su trayectoria, entonces te genera ciertas cosas dentro. Entonces creo que a uno lo enaltece más y lo orgullece mucho más integrar esta lista. ¿Seguís los otros deportes? ¿Te gusta el deporte en general? Sí, sí, me gusta. Me considero un amante de los deportes, más allá del fútbol. ¿Estudiaste comunicación y algo también por eso? ¿Te gustaría hacer eso? Puede ser, puede ser. Todavía no lo tengo bien definido. Es buen arquero. Sí. No, no, bien, pero digo, es bueno, digo, que le guste muchísimo todo el deporte. Sí, 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 puede ser, puede ser. A ver, creo que... ¿Querés venir a ocupar el lugar nuestro? No, 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 no. ¿Qué problema? A eso no quería llegar. No, 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 no. Pero sí, me gusta mucho, lo disfruto. Cuando puedo, Geo, y creo que, bueno, en los Juegos Olímpicos es una oportunidad para todos los argentinos y para todo el mundo de poder tener un seguimiento de los deportistas nacionales y estar al tanto, conocer caras nuevas, por eso también me gusta. Bueno, el otro tema puntual es qué va a pasar con vos en el futuro. Sabemos que es muy complicado, tu representante debe estar llamando, llamando, pero bueno, ¿vos qué sabés hoy por hoy? Si bien la cabeza tuya está el viernes en tratar de estar presente en ese partido por Copa Santa Fe, lo que se te viene con la selección argentina, digo, pero es muy probable que no continúes estajando en Atlético. No sé si ahora, pero prontamente, digo, ¿qué es lo que por ahí podés contarnos de ese tema? Bueno, yo tengo un gran problema que mi representante vive en mi casa, es mi papá. Entonces, todo lo que se comunican o todo lo que sabemos te llega a derecho. Me llega a mi casa. O sea, pongo un pie dentro de mi casa y ya lo recibo. Claro. Por ahora, ¿no? Claro. Es una decisión que tomé yo en este tiempo tener a mi papá, que creo que es una persona en la cual puedo confiar y como vos decías, tiene una relación directa conmigo, entonces es una bajada de información de parte de él hacia mí, que muchas veces vienen demasiadas cosas y es un filtro también. Y lo que sé es que si bien el club está recibiendo algunos sondeos y algunas notificaciones por mí, yo tengo algo bien en claro que es lo que a mí me gustaría. Mi idea es poder seguir atajando en Atlético, más allá de que si se concreta una operación ahora o no. Mi idea y lo que voy a tratar de hacer es seguir jugando y tratar de ganar un par de partidos más acá en Atlético. Es la idea mía. De todas maneras, si al club le sirve algo que venga, yo encantado, me sentaré y trataré de negociar mis intereses, pero creo que si es algo que te repito que nos cierra a todos, a mí también me interesa poder dar un paso hacia adelante en mi carrera y poder ver hacia otros sectores y otros clubes. Lo ideal entonces sería una venta que le quede bien atlético y que sea para que vos te vayas el año que viene, para poder un par de semillas. Creo que sería algo que nos cierra a todos. Pero si bien es central, como se habla, y te quiere para allá, por lo menos para que vayas a pelear el puesto con Sosa, parece que cambia un poco la historia también, ¿no? Sí, sí, por eso, son cosas a analizar. Hay muchas quizás cosas en el aire, conmigo ha hablado muy poca gente, si bien tengo conocimiento de algunas cosas que vos mencionás, creo que conmigo que soy alguien fundamental en una negociación, en lo concreto no hay nada. Se ha hablado poca gente, de todas maneras, sí. Bueno, pero Axel, es algo que ocurre. Obviamente, y por eso mismo digo que hay que tomarlo con tranquilidad, con mucha cautela y hoy mi cabeza, gracias a Dios, está puesta en Atlético y en la selección, que son todas cosas lindas y que creo que las voy a disfrutar. Bueno, lo mejor, lo mejor de corazón, sabés que son palabras sinceras y que bueno, que ojalá se te dé lo que realmente estás buscando, ojalá te veamos atajar en el Juego Olímpico, es el deseo de todos lo que alguna vez te vimos en el periodo del autódromo, así que bueno, lo mejor para tu futuro. Bueno, muchas gracias, espero que la próxima vez que venga tenga algo colgado acá y gracias a ustedes por invitarme que siempre es un gusto.